Muy buenas noches. Y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos tienen en Telegram, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Y por supuesto, si quieren información sobre la cadena y sobre su programación, no tienen nada más que enviar un WhatsApp con el mensaje Quiero información al número que ven en pantalla, al 669-728-673. Y les llegará toda la información sobre nuestra cadena. No se pierdan ningún programa. Nos enfrentamos a un lustro perdido. La revisión de las estimaciones por parte de Bruselas sobre la Unión Europea y la Eurozona nos refleja ese pobre crecimiento, esa ligera mejora dentro de un estancamiento prácticamente secular de la economía europea. Y junto con esa revisión, ligeramente al alza, de las estimaciones de la Eurozona y de la Unión Europea, se ha incluido una estimación de una pequeña recuperación mayor de la economía española. Con importantes salvedades. En el propio informe de la Comisión Europea, nos recuerda que España no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019 y que, si lo consigue, será después de haber aumentado más de 340.000 millones de euros la deuda pública. Por eso, cuando digo que nos enfrentamos a un lustro perdido, los datos son absolutamente devastadores. Para empezar, terminaremos el año 2023 sin haber recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. Terminaremos el año 2023 con menos horas trabajadas de las que se habían registrado en el año 2019. Terminaremos también el año 2023 con un masivo aumento de la deuda y con la mayor caída de la renta disponible de las familias en los países comparables de la Unión Europea. Por lo tanto, somos más pobres, crecemos menos y el gobierno nos ha endeudado mucho más. En ese contexto, Podemos ha lanzado la máquina de la propaganda para decir que en esta crisis se han tomado medidas diferentes y que gracias a ello se ha llevado a cabo una consolidación fiscal prudente y una política expansiva prudente. Curioso, ¿verdad? Porque, primero, la evidencia muestra que las familias españolas son más pobres y más pobres que la media de su entorno. Porque la evidencia muestra que lo único que han hecho diferente es nada. Porque la crisis de 2008 la intentaron solventar desde el gobierno socialista, que siempre se olvidan que en el gobierno estaba el Partido Socialista en el año 2008, haciendo que gastar mucho más, endeudarse mucho más y tirar de política monetaria. Es exactamente lo que ha hecho este gobierno. Aumentar la deuda pública a unos ratios que son muy preocupantes y además con el mayor aumento no solamente de deuda pública de nuestros socios, sino además con un déficit estructural que dejarán en el año 2023 de los más elevados de la Unión Europea, solamente similar al de Italia. Y eso nos hace a todos más pobres. Un lustro perdido que nos condena a pasar unos años muy difíciles tras haber disparado el gasto político, reducido masivamente la renta disponible de las familias, aumentado los impuestos a todos negándose a deflactarlos con la inflación y además generando muchos mayores desequilibrios con un gasto público que se ha descontrolado aumentando sin precedentes el gasto político. Ojo, cuando la gente se queja de los políticos con razón y pide encima que sean los políticos los que controlen la economía, esto es lo que hacen. Muchas gracias, bienvenidos a Economics y vamos a un corte y hablamos de muchas más cosas. La reforma laboral del gobierno de Sánchez se ha vendido como una especie de panacea que ha mejorado los contratos indefinidos y el empleo en general, cuando en realidad lo que ha hecho ha sido básicamente disfrazar temporalidad y disfrazar paro. Una de las personas que más ha escrito y mejor sobre todo lo que tiene que ver con la reforma laboral es Javier Esteban, del Economista, y me gustaría contactar con él si está... Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bueno. Daniel, bienvenido a Economics, bienvenido a tu casa. Tú has escrito mucho sobre la reforma laboral y sobre sus efectos y muchos intentos de maquillaje estadístico que, como siempre, los periodistas termináis identificando. Cuéntanos un poco cuál es el balance que harías tú de la reforma laboral. Bueno, yo creo que ha sido una reforma muy orientada al aspecto estadístico, al aspecto de reducir la tasa de contratos temporales en nuestro país, reducir la tasa de temporalidad, y en ese aspecto ha funcionado. Es decir, los contratos temporales han pasado de ser el 90 al 40, 50% de los que se firman y el empleo fijo se ha aumentado bastante, eso sí, en el sector privado. En el público estamos como estábamos y no parece que el Gobierno esté muy interesado en reducir la temporalidad en el sector público, pero eso no significa que, evidentemente, no haya bastantes puntos oscuros. El problema es que el Gobierno se ha empeñado, como tú bien dices, en vender esto como una panacea absoluta de que si el empleo es más estable, el empleo es más maravilloso, se crea más empleo que nunca, los datos están ahí. De hecho, la creación de empleos está desinflando, sobre todo en el último trimestre. Y luego tenemos el aspecto de qué tipos de contratos indefinidos están creando, porque la verdad es que hay más contratos indefinidos que no son tales, que son fijos discontinuos, que son contratos eventuales que, digamos, no son muy volátiles, por un lado, y luego, por otro lado, tenemos una cantidad de despidos y extinciones en periodos de prueba que se han disparado exponencialmente en el último año. Entonces, todo ese tipo de balance, o sea, todo ese tipo de datos nos invita a hacer un balance bastante más crítico del que hace el Gobierno. Yo creo que, además, cuando miramos los datos, en realidad, pues, literalmente cambiar los contratos de obra y servicio y los contratos estacionales a contratos fijos discontinuos y, con ello, hacer que las personas que están, cuando entran en el paro, no aparezcan como parados, pues, claro, lo que hace es que hasta Eurostat identifica que hay casi 200.000 parados más de los que dice el Gobierno y los datos de la EPA y los datos del Ministerio de Trabajo muestran más de 3.400.000 personas que están desocupados y parados. Yo creo que otro de los factores que es muy impresionante es el del desplome del periodo de duración de los contratos. Claro, resulta que, claro, como le has cambiado el nombre a los contratos y ya más indefinidos a contratos, que en realidad son a tiempo parcial, lo que ha ocurrido es que la duración media de los contratos ha caído de 60 a 45 días y que hay una enorme cantidad de personas que han firmado más de 3 contratos indefinidos. Eso es muy espectacular. Sí, efectivamente, la duración del periodo de los contratos es especialmente llamativa cuando el Gobierno, el Ministro de Trabajo y el Ministro de Inclusión y Seguridad Social pasan casi todo su discurso en decir que se han reducido los contratos de muy corta duración. Estos datos demuestran que no está siendo así. De hecho, hay contratos muy cortos. También influye porque hay mucha más volatilidad en el empleo indefinido. Es decir, cuando tienes a 350.000 personas que han firmado más de un contrato indefinido en el mismo mes, eso es como que algo está fallando. Y ahí es un análisis que se está haciendo y según algunos expertos, no es una... Esto en particular no se debe a los fijos discontinuos, se debe directamente a gente a la que están disparando, a la que están despidiendo y a la que están obligando, abusando del periodo de prueba. Hace contratos muy cortos y cuando se cumple el periodo de prueba, dos o tres meses, se despide. Esa es una práctica que se ha disparado. Claro. Fíjate que está habiendo datos, ¿no? Y uno de los que es más espectacular es el de las horas trabajadas, ¿no? Hemos visto un desplome de las horas trabajadas. Estamos todavía un 7% por debajo de los niveles de las horas trabajadas del cuarto trimestre del 2019. Yo me acuerdo cuando en los mismos partidos que ahora están en el gobierno decían en el año 2017 que no se creaba empleo, se troceaba porque bajaban las horas trabajadas un 2%. Ahora se han olvidado de eso. Bueno, es que ahora el argumento es un poco diferente. La reforma laboral, uno de los argumentos que se está haciendo es que no ha destruido empleo. Claro. Es un poco lo que puedes decir. No ha sido una reforma realmente pensada para crear empleo, ha sido una reforma para reducir la temporalidad. La consecuencia hasta en que al contrario de lo que sería lo lógico, que efectivamente a contratos más estables y de mejor calidad aumentan las horas trabajadas y aumentan la productividad, no ha ocurrido eso. Y eso es un problema que incluso no ha ocurrido incluso en un año de, digamos, de cierto rebote de la actividad porque 2022 ha sido un año que todavía tiraba un poco al alza de la crisis de la pandemia y aún así no se ha conseguido cumplir ese objetivo. Yo creo que además el factor más preocupante va a ser después, cuando se tengan que revisar todos esos datos y probablemente el próximo gobierno tendrá que poner esos trabajadores que se llaman ahora fijos discontinuos, que es otro factor completamente distinto porque los fijos discontinuos existían ya antes, obviamente. Pero claro, la distorsión que crean en los datos de paro no es lo mismo porque no es lo mismo que haya 40.000 fijos discontinuos a que haya más de un millón. Yo creo que eso es el factor que más distorsión crea. ¿Tú crees que la ministra a la que se le ha pedido muchas veces cuántos fijos discontinuos están parados dará el dato algún día? El dato lo tiene. Hombre, lo tiene claro, eso que lo tiene seguro. Claro, porque es que efectivamente toda esta polémica un poco de los fijos discontinuos en los últimos meses sale de una revisión que hizo el SEPE, que pidió a las comunes autónomas de revisar, en la que sacó a parados o a personas que contaban como parados o incluso en otras categorías de demandantes que no son parados, como pueden ser los famosos DENOS o ese tipo de figuras, para convertirlos en la categoría de demandantes con relación laboral. Y además, en la comunicación que hizo a las comunes autónomas en su momento, decía explícitamente que eran personas con contratos fijos discontinuos. Es decir, esos datos los tiene. Hay una comprobación. Incluso las propias estadísticas, no las que publican cada mes en la nota de prensa, sino las estadísticas detalladas que publica el SEPE, está recogido ese ajuste, ese cambio que, por cierto, es el que ha provocado que Eurostad haya tenido que revistar las cifras de paro mensual que da. Y aún así, el gobierno no es que discuta, es que directamente lo ignora, lo niega, aunque es un dato público. Ya se ha pasado un poco entonces. Se llevan comprometiendo a hacerlo. Yo creo que ahora que están un poco consiguiendo, parece un poco que la, no sé, o piensan que la polémica ha pasado o que están en otra fase de polémica con otros temas, pero de hecho es que tienen que hacerlo ya. Ellos dicen que es porque es muy complicado y tienen que hablar con las comunidades autónomas. Bueno, es que lo hacen todos los días para preparar el dato de paro, así que... Es que eso muchas veces la gente se olvida. La gente se cree a veces que el ministro de Trabajo recibe los datos del paro y los datos de ocupación y de contratos, etcétera, una vez al mes como todos nosotros. Completamente falso. Un ministro de Trabajo tiene todos esos datos de los que estamos hablando cada día, si no cada hora, si quiere, en su teléfono. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Es un placer que te hayas unido a nuestro programa. Estás en tu casa y esperamos que te unas en otras ocasiones. Muchas gracias y encantado de acompañaros. Vamos a un corte y seguimos para hablar con un grande, que es el gran economista Alberto Mingardi. ¿Nos ataca el neoliberalismo? ¿Tenemos un exceso de neoliberalismo? ¿Tenemos una economía de libre mercado, capitalismo salvaje, como dicen en Podemos? Pues claramente no. Hay un libro maravilloso que deberían todos ustedes leer, que es este, La verdad sobre el neoliberalismo. Es un libro de Alberto Mingardi, gran, gran economista italiano. Y el subtítulo me encanta. La verdad sobre el neoliberalismo, el poco que hay y el mucho que falta. En este libro, cualquier persona que piense, de los que nos está viendo, que estamos viviendo en un mundo dominado por el neoliberalismo, debería leerlo porque además es un libro que va desmontando una por una todas las falacias del totalitarismo, del intervencionismo sobre la economía actual. Veréis, normalmente en el mundo se le llama neoliberalismo a cualquier política socialdemócrata que fracasa y después, cuando fracasa, te dicen que es por falta de intervencionismo. Alberto Mingardi, ¿cómo estás? Muy bien, Daniele. Qué placer tenerte aquí. Es un gusto hablar contigo. Es un gran gusto. Tengo aquí dos libros tuyos, La verdad sobre el neoliberalismo y otro que es de lectura obligada, El mito del Estado emprendedor. Me gustaría empezar por la verdad del neoliberalismo que tuve el honor de participar, de asistir a tu presentación en Madrid. Cuéntanos un poco por qué se habla constantemente de ese neoliberalismo y qué mentiras se cuentan para explicarlo. Yo creo que se habla mucho de neoliberalismo porque siempre nosotros somos seres humanos. Hay cosas que no nos gustan. Hay problemas con el status quo, hay eventos, acontecimientos muy malos y negativos. Y por esto nosotros queremos muchísimo buscar un culpable. Y el neoliberalismo es precisamente este culpable. Es una palabra fea que significa todo lo que está malo en el mundo en este momento y no significa más de verdad porque, como dijiste antes, hablamos de neoliberalismo para políticas socialdemócratas moderadas y también para cosas que tienen nada que ver con políticas liberales, privatizaciones, abertura de los mercados. Simplemente el neoliberalismo es lo que está feo en el status quo para mucha gente. Es una gran definición. El neoliberalismo se utiliza como todo lo que no te gusta de lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero me encanta el subtítulo de tu libro. Lo poco que hay y lo mucho que falta. ¿Estamos viviendo una época de aumento del liberalismo o no será lo contrario? A mí me parece que, especialmente después de la pandemia, es muy claro que estamos viviendo en una época en la que se cortan las libertades individuales. Creo que en el libro yo intento distinguir entre un neoliberalismo en su propio sentido. Neoliberalismo en su propio sentido es básicamente lo que ocurrió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial cuando se liberalizaron los precios, se privatizó la economía y Alemania, que como Italia y como Japón era un país destruido exactamente por razones que todo el mundo lo sabe, por la guerra y el totalitarismo antes, se desarrolló maravillosamente, mucho mejor de verdad que Inglaterra, que había vencido la guerra, pero que se estaba volviendo en el país más socialista de Occidente. Esto es el neoliberalismo en su sentido propio, pero típicamente se habla de neoliberalismo en otro sentido, lo que hemos dicho antes, que significa todo lo que está mal, lo que está ocurriendo en el mundo y no nos gusta. Y una idea del libro es exactamente distinguir entre los dos, el neoliberalismo en su sentido propio, hay poco y mucho falta, de verdad. Es que es muy preocupante, además, que en la narrativa que se está introduciendo en el imaginario público, nos dice que todo esto son los problemas del capitalismo. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que la pandemia, la inflación, el aumento de las barreras al comercio, etcétera, etcétera, todo son políticas llevadas a cabo desde el estatismo, cerrar la economía por decreto, introducir mayores limitaciones a la libertad individual. Y en ese entorno, Alberto, nos encontramos que en muchos países de nuestro entorno, Italia, España, los ciudadanos critican muchísimo a los políticos y critican mucho al gobierno. Pero cuando se trata de hablar de empresas, parece como que hay una visión idílica del Estado como emprendedor, del que el Estado lo provee a todo, que las empresas públicas sean las que organizen todo. Curioso, ¿no? Que la misma gente que está en contra de los monopolios y de los oligopolios pidan un oligopolio o un monopolio estatal controlado por políticos. Cuéntanos el gran error de esa idea del mito del Estado emprendedor. Mira, esta a mí me parece típicamente la esquizofrenía, creo que es español también, de los hipólogos, italianos y de muchos otros países. Es esta idea que nosotros todos pensamos que los políticos son los más estúpidos del mundo y los más ladrones, pero al mismo tiempo cada vez que hay que poner en marcha una red de internet de nueva generación o cosas muy complejas y difíciles y tecnológicas, ahora necesitamos el Estado. Es verdaderamente una locura porque nosotros sabemos que el Estado hace demasiadas cosas y típicamente la hace muy mal. Y especialmente desarrollar nueva tecnología, desarrollar nuevos proyectos, es algo que necesita el feedback constante de las personas, de los consumidores. El problema con esta idea del Estado emprendedor es que es una idea que gusta típicamente muchísimos a nuestros amigos y colegas intelectuales. la idea es que el Estado tiene que poner el mando de la economía en las manos del Estado porque nosotros intelectuales así sabemos cómo se va a desarrollar el futuro que por supuesto no es verdad. Es una idea que está establecida sobre este asunto que es que los inversores de vez en cuando por supuesto cortan sus inversiones porque no todas las inversiones son buenas porque hay un tiempo en los que los proyectos se van desarrollando o no. La idea es que el Estado es lo que aproxima más que todo el fin de la escasez del capital que tiene más dinero que todo el mundo y si tiene más dinero que todo el mundo lo puede poner para desarrollar cualquier idea cualquier proyecto científico a pesar de las preferencias de los consumadores que por supuesto son short termistas no tienen esa visión a largo plazo que exclusivamente el Estado y los intelectuales tienen. Es curioso eso porque claro la idea está predicada en que el Estado tiene recursos infinitos que puede utilizar para financiar absolutamente todo y muy poca gente entiende que la razón por la que entre comillas considera que tiene recursos infinitos es porque te los quita a ti de una manera o de otra no es la idea además de negar la importancia de la destrucción creativa en el progreso porque claro el Estado por definición puede financiar algo eso no lo quita nadie pero eso no significa que sea emprendedor igual que la razón por la que una empresa tiene éxito no es gracias al banco es que ha utilizado un recurso que es el financiero ¿no? Es exactamente así y por supuesto nosotros sabemos que la innovación no es algo que el Estado el mercado las empresas hacen la innovación es algo que los seres humanos hacen el problema es exactamente poner en marcha una arquitectura un framework de incentivos que es lo más compatible con un buen nivel de innovación pero de alguna manera nosotros no sabemos cuál es la tasa perfecta de innovación en el mundo esto depende exactamente en los consumidores en las elecciones cotidianas de los seres humanos efectivamente bueno pues Alberto qué gran placer poder charlar contigo un gran placer para mí haríamos un programa entero pero lo que le recomiendo no le recomiendo es urgente que todos lean es este libro en inglés así también ayuda a los españoles que no practicamos el inglés y este si lo tienen traducido al español muchísimas gracias Alberto estás en tu casa esperamos contar contigo dentro de poco muchas gracias a ti hasta luego un fuerte abrazo vamos a unos mensajes de publicidad y no se vayan porque son esenciales y vamos a hablar con nuestro invitado sobre el sector de la hostelería y de la restauración la presión La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Vamos a nuestros gráficos sobre economía global y empezamos con este. El aterrizaje suave de la Reserva Federal no está tan claro. No está tan claro. Estamos con un mensaje en general en el consenso de un aterrizaje suave, de que no se va a entrar en recesión, de que no hay un riesgo para la economía. Y sin embargo, este gráfico que muestran los economistas de Bloomberg Economics, lo que nos muestra es lo contrario. Es que los modelos predictivos, uno nunca sabe con los modelos, pero ojo, los modelos predictivos que nos hablan del riesgo de una recesión son bastante elevados. No solamente bastante elevados, sino que además tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando la recesión, como en los dos últimos trimestres, se ha evitado gracias fundamentalmente a un aumento del gasto público y una minoración de las importaciones, ojo, porque eso puede venir después con un factor boomerang en el que el impacto sea mayor y, por lo tanto, no hablemos de una recesión suave o una recesión técnica, sino de algo más grave. Vamos a prestarle atención y monitorizarlo, porque la economía es muy compleja y hay que verlo en su justa medida. Vamos a ver el siguiente gráfico, que yo creo que es clave también para entender el efecto de la reapertura de China. Veréis, mirad, la reapertura de China se encuentra a la vez con el impacto de la burbuja inmobiliaria. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria de China es espectacular. Y ese sector inmobiliario que pesaba hasta el 30% del PIB directa e indirectamente junto con construcción. Claro, tiene un impacto brutal sobre importaciones, sobre almacenamiento de materias primas, etc. Y una de las cosas que está mostrando es que todas las medidas que está tomando el gobierno para evitar ese colapso de muchas de las empresas inmobiliarias, pues están teniendo un efecto relativamente limitado. China va a crecer un poco más este año que el año pasado y lo está haciendo teniendo en cuenta todos los desequilibrios acumulados de los últimos años. El gigante asiático tiene un problema en su sector inmobiliario y está intentando evitar que eso se convierta en un efecto que dominó sobre el resto de la economía. Hay que continuar echándole un vistazo, pero ya sabemos que ni en la importación de materias primas ni en el sector manufacturero se está viendo esa reapertura de la manera tan robusta como se esperaba a finales del año pasado. Vamos a ver el último gráfico, que es el dólar. El dólar continúa como la moneda de reserva del mundo, se fortalece en los últimos días con respecto a las monedas con las que comercia, aquí lo veis. Ha tenido un periodo en el que el dólar ha perdido un poco de fortaleza, pero continuaba el índice por encima de los 100 puntos, el índice del dólar, que es prácticamente el 70% el euro. Ojo, ¿qué es lo que le ha pasado al euro? El euro se ha depreciado contra el dólar. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Lo que decimos siempre. El dólar está aumentando su posición como moneda de reserva del mundo, porque las equivocaciones en política monetaria de la Reserva Federal son significativas. Pero ojo, es que las equivocaciones del resto de los bancos centrales en su política monetaria están haciendo que el dólar no solamente no pierda posiciones como moneda de reserva, sino que aumente. Vamos a hablar ahora de qué? Vamos a hablar de sector, de todo lo que tiene que ver con restauración, todo lo que tiene que ver con un sector que ha crecido mucho y que tiene importantes riesgos con mi buen amigo Jaime Camuñas. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal, Daniel? Encantado de estar aquí con vosotros. Un gusto que te unas a nuestro programa. Estás en tu casa. Cuéntanos un poco este boom que ha habido en el sector de la restauración y de la hostelería y los retos y los riesgos a los que se enfrenta en un entorno de subida de tipos. Bueno, al final yo creo que la hostelería en España, como todos sabemos, ha pegado un boom. Yo creo que nos tenemos que retotraer un poco para entender de dónde viene esta situación. Antes en España básicamente lo que teníamos eran restaurantes o muy buenos o muy malos. Teníamos un sushi fantástico, pero carísimo, o un sushi muy barato y probablemente con posibilidades de intoxicación lo más seguro. Después de eso, poco a poco, más o menos en la segunda parte del 2010, a partir del 2010 se empezaron a crear restaurantes ya mucho más divertidos, con mucho más ambiente, como podían ser los restantes del grupo de Paraguas, Content Content o incluso un poquito antes empezó Carlos Bosch con el portal en Alicante. La clave viene para entender cómo ha ido la evolución de estos restaurantes en la llegada de los fondos con la compra del 40% por 70 millones del grupo Paraguas. Al final esto supuso un cambio de paradigma dentro de lo que era la restauración en España y los grupos empezaron a surgir como si fuesen esporas poco a poco, pero con la idea de al final cebar esos grupos y hacerlos crecer lo antes posible para poder venderlos y hacer negocio con ello. La situación que nos encontramos ahora mismo, después de la pandemia todos preveíamos que hubiese una bajada del consumo y no ha sido así. Yo creo que también tiene que ver con un tema cultural. En España al final yo creo que va a ser de lo último que nos sacrifiquemos, igual que en otros países como en Alemania donde ya el consumo en restaurantes ha bajado mucho, en Estados Unidos, Nueva York por ejemplo no ha terminado de remontar. Y lo que viene ahora, pues cuál es el problema. Al final cada vez los españoles van a tener menos capacidad de gasto dentro de los restaurantes y dentro de su propio bolsillo. Y van a priorizar, van a decidir, en vez de salir todas las semanas, saldrán una o dos veces al mes a restaurantes, pues al final que merezcan la pena, más caros, pero yo creo que esa va a ser la idea. Lo que tenemos ahora en España, por desgracia, y en el ámbito de Madrid, en el que nos encontramos en este momento, son restaurantes, una gran clase media de restaurantes que antes, como comentaba, era inexistente. Lo único que ocurre es que hay muy poca diferenciación entre ellos y la propuesta que nos están aportando es básicamente la misma. Encontramos los mismos platos en casi todos los platos de la carta, las alcachofas, las berenjenas. Entonces, bueno, yo creo que con la bajada de la capacidad de compra de, al final, los clientes, optarán por modelos más diferenciados y que aporten realmente valor al ecosistema de los restaurantes en este país. Es interesante lo que dices porque ese cambio de paradigma se ha enfrentado a la vez a un consumo que viene sostenido fundamentalmente porque la gente está tirando de sus ahorros, la gente está tirando también de deuda. Y tú has dicho algo muy importante, la cultura, ¿no? Preferimos continuar saliendo a comer algo, a tomar algo, antes que cambiar, sobre todo después del shock que supuso que nos encerrasen. ¿De acuerdo? ¿Cuál crees tú que es el riesgo en un entorno en el que me decías tú el otro día, hablando mientras comíamos, precisamente, que alrededor de un 30% de los restaurantes se pueden encontrar con dificultades? Un 30% igual puede ser una predicción un poco personal. Sí es verdad que la situación, aunque no lo parezca, no está siendo del todo buena. Hay que pensar que tenemos, los restaurantes ahora mismo están encontrando muchas dificultades o nuevos restaurantes con los precios de los alquileres. Para que la gente entienda más o menos lo que tiene que suponer un alquiler dentro de los ingresos es alrededor de un 4% de los ingresos totales. Ahora mismo muchos se están yendo incluso hasta el 8%. Los márgenes de los restaurantes suelen ser muy bien llevados, sin hablar de cadenas de comida rápida ni este tipo de cosas, entre un 15% y un 9%. Entonces, si empezamos a rebajar de ahí, va a ser un problema. La subida del salario mínimo interprofesional para gran parte de los restaurantes va a ser complicada de asumir. Y aquí la única clave va a ser si el cliente va a estar dispuesto a pagar más por estar en restaurantes con un servicio bueno, una comida de calidad y un ambiente fantástico. El cliente de España, por desgracia, yo creo que no va a querer pagar lo que tendría que estar pagando para mantener el ecosistema y al final el hostelero, el empresario, va a tener que hacer cábalas y por desgracia, de los pocos aspectos que se pueden ir corrigiendo y tocando dentro del organigrama, siempre suele ser el capital humano. Claro. Una pregunta. Decías, el margen en general entre un 9% y un 15%, estamos hablando de los restaurantes de gama alta, ¿verdad? No te creas, no te creas, incluso cuanto más alta sea la gama... Los márgenes son más bajos. Los márgenes suelen ser más bajos porque requieren más personal, sobre todo. Y más rotación también de productos. Más rotación de productos, los costes de productos bien llevados pueden estar entre un 29% y un 35%, pero ya si te vas a productos mucho más premium, tampoco tienes tanta elasticidad. Vamos a hacer un escandallo, vamos a hacer un escandallo. ¿Coste de personal medio? ¿Coste de personal medio? Bueno, te digo, es una regla bastante fácil que incluso por internet se puede encontrar y suele ser bastante aproximada. Coste de personal medio estaríamos entre un 30% y un 35% más o menos. Vale, 30% o 35% es el coste de personal. Luego, alquiler y... Alquiler deberían ser, digamos, un 5%, gastos de mantenimiento otro 5%, gastos de producto... ¿Producto lo hemos hecho ya o...? No. Gastos de producto sería, me parece que, dependiendo si lo hacen bien o llevan el food cost en los niveles correctos, pues entre un 29% siendo muy optimistas y un 35% siendo realistas. O sea, y luego viene todo el ataque impositivo, claro. Además, el ataque... Hasta llegar hasta un 9% de margen todavía queda una parte significativa. Claro. O sea, que los márgenes de la restauración son muy limitados y que... Entonces, yo siempre digo que, muchas veces, que el riesgo no es tanto que venga una recesión a que venga una caída del consumo por saturación también, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que en este momento, como hemos comentado antes, la propuesta... No hay una propuesta, digamos, que merezca la pena. A nivel general, sobre todo en la clase media de restaurantes, son todos muy parecidos y al final los clientes son los que son. Y la fidelización al cliente, si hacemos conceptos que sean todos iguales, va a ser muy baja. Se irá cuando este esté de moda, cuando el restaurante ve este de moda, se irá al otro. Y así no se fideliza a los clientes. Y es verdad que los clientes, al ser más jóvenes y al existir incluso menos restaurantes de toda la vida, como te comentaba antes, incluso España antes era el famoso país de los bares, pues ahora ya no es el país de los bares. Han cerrado en torno a la última década unos 25.000 bares. Son siete bares al día cerrando. En cambio, sí es verdad que nos estamos convirtiendo cada vez más en un país de restaurantes, cosa que es una buena noticia para los que nos dedicamos a los restaurantes, pero es una terrible noticia para todo aquel ecosistema que ya existía de los bares en este país. Cuando tú ves la gestión de un restaurante, Jaime se dedica a analizar restaurantes y oportunidades por todos lados, ¿cuál es el punto, digamos, que dirías más débil hoy comparado con, tú tienes una importante experiencia en Estados Unidos, con Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, yo creo que con Estados Unidos estamos hablando de realidades completamente distintas. Otro mundo. Yo, por desgracia, anhelo bastante el modelo de trabajo americano. Al final, en Estados Unidos, el coste de personal, como te he comentado aquí, podría estar entre un 35-40. En Estados Unidos es muchísimo inferior. Es verdad que se les paga mucho menos como salario base. Bueno, eso para que la gente que nos está viendo lo sepa, en Estados Unidos los camareros no cobran, bueno, cobran un salario base, pero que es muy bajo, y de donde ganan una gran cantidad, y de hecho salarios muy superiores a los que se pagan en nuestro país, es vía las propinas. Bueno, yo me acuerdo en Estados Unidos, cuando estaba yo dirigiendo un restaurante fantástico del grupo Altamarea, pues el camarero base, digamos, mensualmente su salario era de mil dólares, y luego semanalmente eran otros mil dólares en propinas. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, en Estados Unidos se paga por horas. Claro. Aquí estamos ataos a pagar lo que pide el convenio, y es una canallada, por una parte, porque al final, yo creo que los seres humanos trabajamos todos mejor con incentivos. Yo a un camarero en Estados Unidos le decía que tenía que hacer dos horas extra y estaba fascinado. Estaba encantado, claro. Porque además había que multiplicar su ratio por hora por 1,5. Claro. Pues claro, es que se podía comprar el iPhone con cuatro horas más. Claro. Cuatro o un poquito más. Hombre, yo me acuerdo que el último dato que vimos nosotros era que el salario mediano de un camarero en Nueva York es de 48 mil dólares. Correcto, correcto. Pero si es que a veces los camareros ganaban más que yo, que yo estaba dirigiendo el restaurante porque yo iba con fijo, a mí no me dejaban. Claro. Entonces, bueno, pues como incentivo, y al final, el tema de las propinas permite mucha libertad al propio empresario, ya no solo a mejorar sus márgenes, sino a poder contratar a más gente, y es un modelo muy interesante. Aquí en España, por desgracia, yo creo que es un modelo... Se intenta atacar, se intenta atacar. De hecho, sé que se ha hecho un intento de fiscalizar las propinas y además la legislación laboral lo que busca es exactamente lo contrario. Sí, bueno, yo creo que cada vez es más complicado trabajar en España en todo este tipo de asuntos, sobre todo con las interferencias del propio Estado, cosa que en Estados Unidos todos sabemos que básicamente no interfiere... Pero no solamente en Estados Unidos, esto es interesante, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, es que en Estados Unidos lo ven como si fuese un sitio horroroso, todo el mundo luego quiere emigrar. Pero es que es la norma en los países de nuestro entorno. Sí, al final... La remuneración por... Es cobrar por lo que trabajas, ni más ni menos. Entonces, yo te digo, los camareros que yo tenía la suerte de trabajar con ellos en Estados Unidos, al final no pasaban de ocho horas. Es que trabajaban seis. Entonces, la falacia que hay de que en Estados Unidos, hombre, es verdad que probablemente... Probablemente en otras ciudades, que no sea Nueva York y en sitios clandestinos, probablemente sí se les explote. Pero en este tipo de sitios no es así. Y luego la otra gran diferencia que yo veo con respecto a España es el análisis de datos. Sí. En España, al final, estamos intentando profesionalizarnos, pero no llegamos. Tenemos la intención, pero no tenemos la voluntad real de invertir lo que de verdad hace falta invertir para llevar a cabo esa profesionalización. Al final, el tema del análisis de datos se lleva haciendo en... Bueno, tú lo llevas haciendo muchísimo tiempo. O Zara, incluso Inditex, al final, esa es la clave que tiene. Saber qué es lo que quiere el cliente para poder ofrecérselo. Yo me he encontrado en restaurantes que yo he analizado con un 60% de la carta que no vendía y que no pretendían cambiarla. Entonces, hasta que no queramos invertir en esa faceta de análisis de datos, de nuevas tecnologías y de innovación dentro de los restaurantes, y dejemos un poco de lado aquella pizarra donde apuntábamos los precios, pues según nos apetecía, sin haber hecho ningún escandallo ni haber visto los precios de la competencia o ese tipo de factores, va a ser complicado que el resto de restaurantes en España funcionen. ¿Cuáles funcionan? Los que los llevan fondos. ¿Por qué? Porque el fondo te aprieta las turcas. Claro, la inversión sabe lo que... Una pregunta, en una carta típica, ¿de acuerdo? Yo tengo una carta típica en un restaurante, tú miras la carta y dices, ¿cuánto se puede mejorar en ventas o en márgenes gestionando bien esa carta y haciendo un análisis? Pues una burrada, una burrada. Yo he hecho pruebas en distintos sitios y hay sitios que te permiten tener un poco más de margen, de mejora y otros que menos. Lo normal, yo creo que si haces las cosas bien puedes llegar incluso a un 20 o un 25% de mejora de rentabilidad. De rentabilidad, fíjate. De rentabilidad porque al final si tú tienes optimizada la carta, tienes optimizadas las mermas, hay menos mermas, es menos dinero que pierdes y al final en el bottom line es lo que nos interesa. Es muy interesante todo este tipo de actividades, muy poco desarrolladas en el ámbito de la restauración. Incluso, por ejemplo, te lo comentaba antes, el tema de los precios variables. La gente pensará que es una locura aplicar precios variables en restaurantes, pero ya se está empezando a hacer. Igual que con normalidad, un vuelo no cuesta lo mismo antes de vacaciones o en periodo de trabajo. Al final, pues igual las croquetas cuestan en vez de 3 euros el lunes, el viernes te cuestan 5. Puede ser posible. Y va a ser una manera para que los propios restaurantes puedan optimizar porque al final el restaurante tiene la capacidad que tiene. Y cuando, es que piensa lo que estás diciendo, estás diciendo un sector que tiene una rentabilidad de entre el 9, máximo 15%, bajísima. Bajísima. Bajísima sobre todo para el trabajo diario que operativamente que hay que llevar a cabo. Para el trabajo diario, la volatilidad, el compromiso, o sea, es que bajísima rentabilidad, el poder aumentarlo un 20% con una buena gestión de la carta. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Uf, si es que se pueden hacer una barbaridad de cosas. Al final, yo creo que otra cosa interesante es el uso de los CRMs. CRMs al final son sistemas que te permiten... Explícale a los que como yo no sabemos qué es un CRM, qué es un CRM. CRMs al final son unos programas que te permiten la atención al cliente, pero no como la entendíamos antes de una base de datos casi en Excel, sino que hay programas, por ejemplo, está Seven Rooms, Seven Rooms es un programa de reservas, que es como la fachada, que está muy bien, donde tú reservas como el tenedor, cover manager o otros, pero que te aporta una cantidad de datos fascinantes sobre cuántas veces ha venido esta persona, cuánto dinero se ha gastado, qué es lo que le gusta, qué le gusta consumir, para luego poder hacer, digamos, unas newsletters, unas comunicaciones o proponerle eventos o distintas actividades relacionadas. Porque si yo he visto que dentro del perfil, todo automatizado, yo quiero hacer una promoción de champanes porque acabamos de lanzar en un restaurante una nueva colaboración con Dom Peagueño, una cosa así, pues yo veo quién de mis clientes automáticamente, poniendo un filtro, quién les gusta Dom Peagueño y yo él se lo mando personalizado a él. Al final va a ser un tema de optimización, de automatización y bueno, es un sector que va a tener, como es lógico, un proceso de adaptación, si se quiere llevar a cabo, donde yo creo que la automatización en la parte operativa no corre ningún, los puestos de trabajo no corren ningún riesgo y tiene infinidad de posibilidades de crecimiento que todavía ni sabemos. Claro, eso, lo de la automatización, uno de los errores que comete la gente cuando hablamos de automatización y de todo lo que tiene que ver, bueno, pues con robotización es que se piensa que va a destruir empleo y la evidencia en el país que más robotización tiene en el sector de la hostelería, que es Corea del Sur, es que no solamente no reduce empleo, sino que no reduce empleo en la parte, digamos, de menor cualificación. Sí, desde luego, al final es curioso cuando vas a los restaurantes y hablas con los propios gerentes o con los empleados, la gente no se da cuenta, y los propios camareros, yo muchas veces se lo digo, no se dan cuenta el valor que tiene su puesto de trabajo y la diferencia que pueden marcar, porque al final si lo interpretamos como su función real, que es ser transportista de platos limpios y sucios, de botellas y de vasos y de cristalería y de todo eso, al final eso no aporta nada de valor. El valor que aporta de verdad... El valor que te ha pedido es el servicio. Claro, si tú tienes un... yo me acuerdo en un restaurante en el Hotel Urso, un fantástico hotel, que estuve yo colaborando con ellos hace ya un par de años, simplemente cambiando la técnica de venta y retocando un poquito la carta, pasamos de conseguir un tique medio de 35 a 65. Simplemente, ¿por qué? Porque enseñamos a los camareros a vender y claro, si tú le dices al camarero y él aprende a vender, pues es que te vende lo que quieras. Aunque tú quieras un vino tinto ligerito, te va a vender uno blanco fuerte y viceversa, va a hacer lo que quiera contigo. No os fíéis de los camareros que son buenos. Yo me fío, yo me fío, ¿por qué? Porque sé que cuando le digo a los camareros qué es lo que usted recomienda, sé que lo que recomiendan es lo que merece la pena. Bueno, lo que merece la pena es... está bien pensado. Aunque sea caro. No sé si desvelar los secretos profesionales, pero bueno. No, no vamos a desvelar los secretos profesionales de los camareros, pero es importante... oye, ¿y cómo puede hacer la gente para seguirte a ti? Pues para seguirme a mí profesionalmente... yo, mira, no tengo redes sociales, no me interesan las redes sociales. Sí, yo mi labor siempre pasa muy desconocida y si me conocen, me conocerán los que me tengan que conocer trabajando. Pues lo que hemos aprendido en esta media hora de Jaime es valiosísimo y de un sector que es clave para España, un sector de alto valor añadido, de enorme creación de empleo, de riqueza y sobre todo una maravillosa tarjeta de presentación para nuestro país. Muchísimas gracias por unirse a Economics, muchísimas gracias a Jaime por unirte y por contarnos todas estas cosas tan interesantes y nos vemos la próxima semana. Sigan defendiendo la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!